Estaba rodeado de sonrisas, falsas, miradas, vacías y promesas quebradas, caminé entre sombras disfrazadas, en un mundo donde todos llevaban más caras. Creía que era mi culpa todo lo que pasaba, pero en el fondo sabía que algo fallaba. Ahora veo claro, ya no me engañen más, este es el fin de quienes me quieren lastimar. Todos mis amigos son tóxicos, mentiras y juegos peligrosos, ya no quiero ser parte de su red, voy a romper con todo el renacer. Dijerían que me querían pero solo jugaban, cada palabra un veneno que lentamente mataba. Me quedé atrapado en su telaraña oscura, pero hoy voy a encontrar mi propia cura. Ya no más susurros que me hacen dudar, no más caderas que me quieren atar. Hoy soy muy fuerte, hoy puedo gritar, este es el fin de su juego mortal. Todos mis amigos son tóxicos, mentiras y juegos peligrosos Ya no quiero ser parte de su ley, voy a romper todo y renacer Voy a nacer Soy libre de las sombras que me atrapan Ya no caer en su trampa envenenada Este es mi momento, mi despertar Voy a volar lejos a un nuevo lugar Todos mis amigos son tóxicos, mentiras y juegos peligrosos Ya no quiero ser parte de su ley, voy a romper con todo y renacer Voy a renacer Hoy soy más fuerte Ya no me pueden acabar Divijado atrás en un mundo de oscuridad Oh, 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 oh